Gracias. 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 Y, bueno, pues, buenos días, Jaime. ¿Nos escuchas? ¿Sí? ¿Nos escuchas, Jaime? Sí. ¿Hola? Hola. Buenos días. ¿Hola? Hola. ¿Te oímos perfectamente? Hola. ¿Nos oyes? Vale. ¿Nos oyes? Sí. Empiezo ya, doctor. Sí. Sí, por favor. ¿Hola? ¿Hola? Ah, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, bueno, no os escucho, no escucho a María. Parece que me estáis escuchando. Bueno, lo primero, disculparme que no pueda estar con vosotros y lo comento mucho porque me has tenido una cosa sobrevenida. Tengo que estar a las 12 en mi sitio. No puedo ir a estudiar. No puedo ir a estudiar. No puedo ir a estudiar. Lo cual me permite, yo descubrí una nueva, donde la palabra, desorientado. Desorientado es aquel que no sabe y puede llegar a estudiar. No puedo ir a estudiar. Así que espero orientarme. Ahora soy ya en algún otro momento. Saludar a Carlos Martínez, alcalde, que se me gustó escuchar. Voy a ir muy rápido porque tengo un poco tiempo y también vamos de horario. Yo titulé la intervención como territorios postindustriales, locales agro-politanas y aldeas cosmógenas. Estamos ante una sociedad emergente, una sociedad postindustrial, y vamos a tener que reprimir… Supongo que habrá alguien pasando… Sí, soy un poquito… La primera diapositiva, esa primera diapositiva que estáis viendo, es una foto de la periferia rural de Oviedo. Mira, a escasos tres kilómetros, donde está hecha esa fotografía, está la calle Uría, que es la máxima centralidad del lugar. Por lo tanto, tenemos un entorno rural, incluso muy cerca de las ciudades de altísimo valor, ¿no? Que hay que aprender a cuidar y negociar porque nos va a dar mucha ayuda. Pasada la ciencia positiva, es el índice de… Vamos a… lo voy a explicar brevemente. En primer lugar, la historia conjunta de la ciudad y la aldea, el campo y la ciudad en el pasado y en el presente. En primer lugar, la situación del futuro y la necesidad de esa nueva perspectiva. Por último, unas breves reflexiones para compartir con todos nosotros. Pasa a la siguiente. Bueno, este es un esquema que marca la larguísima relación entre la ciudad y la aldea. La ciudad y la aldea es la relación entre las aldeas, que genera una inclusión rural y que determina el lugar donde se hace nacer la ciudad. Incluso, esencialmente religioso. La ciudad va evolucionando hacia la ciudad política, hacia la ciudad social, hacia la ciudad social. Y ahora estamos en un tiempo que se te la ha negado por mí. En ese larguísimo proceso, se dan tres… El primero es el de la inclusión rural. El segundo es el de la inclusión rural y urbano que se da a la industria industrial. Nosotros estamos en la explosión rural. Lo que ha ocurrido es que la ciudad se explota y lo que manda al campo son acciones urbanas en forma de urbanizaciones o en forma de pensamiento. Pero, realmente, el campo está ya muy condicionado con esa cultura urbana que es localizadora y hegemónica. Y que, culturalmente, hay que ponerle freno. En la siguiente diapositiva, lo que represento es cómo fueron las relaciones históricas entre la ciudad y el campo hasta, probablemente, mediados del siglo XX. La ciudad era abastecida por el campo, pero la habitaba como satélite. Y el campo se abastecía a la ciudad, 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 se abastecía a la ciudad. Pasa a la siguiente diapositiva. Lo que tenemos ahora es precisamente la ruptura con esa relación histórica. Si veis la diapositiva, ya no hay una relación entre el campo y la ciudad. Si al campo les pasa algo, se parten cosas. Un parque se intenta. Un parque se abastecía a la ciudad y otra parte se abandona. Veis que se pierde la atracción hacia el campo. El campo lo que hace es abastecer a la industria agroalimentaria. Que aparecen también en el concepto del supermercado. El supermercado, el supermercado, el supermercado, el supermercado, el supermercado, lo que sea. Esto es de la alimentación de todo el mundo, ¿no? Esta diapositiva. Esa foto que estáis viendo es una foto de la Sierra Norte de Madrid. En concreto de Puebla de la Sierra. Está por ahí Fernando Garcadori. Perfectamente, porque creo que lo hicimos juntos. Y ese es un paisaje industrial. Y ese ambiente está catalogado como espacio cultural. Esto sería un espacio rural y abandonado. Por eso no es un paisaje. Podríamos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Aquí están ocurriendo cosas y no tenemos muchas positivas, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva. Y esto es lo contrario. La intensificación mínima, pues, enija. Se llaman ahora la huerta de Europa, ¿no? Por tanto, estos fotos, la del abandono y de la superproducción, son dos paisajes industriales. Son dos paisajes industriales en el campo, pero dos paisajes industriales en el campo, pero dos paisajes industriales en el campo. Pasa a la siguiente diapositiva. Ahí lo que veis es el mercado. Por tanto, siquiera que conozca el mercado de la villa o del pueblo que lo haya conocido, se encuentra con ese tipo de mercado. El mercado, pues, proveemos, pues, probablemente, es el resto de la población. Pasa a la siguiente diapositiva que tenemos con el tema de la relación del campo con la ciudad. Pasa a la siguiente diapositiva. Pasa a la siguiente diapositiva. Pasa a la siguiente diapositiva. Se corta. Se corta muy. Dile que no va a que se corta. Es que se escucha muy entrecortado, Jaime. ¿Qué hacemos? Es una pena. Se entrecortado. ¿Ahora estoy cortado? Estoy en el aire. Yo creo que más o menos nos has dado algunas intuiciones que quizá con Marc, con María y con Pedro podemos desarrollar, pero creo que es incómodo para todos, ¿no? Otra vez será, entonces. Es una pena, Jaime, lo sentimos. Gracias por el esfuerzo en todo caso y te lo agradecemos un montón, la verdad. Pero os invitamos en cualquier caso a consultar, leer las publicaciones que tiene Jaime y, bueno, yo creo que también con las personas que tenemos aquí podemos también terminar de posicionar y de completar el relato que nos ha empezado Jaime. Muchas gracias, Jaime. Y María, si quieres. Sí, muchas gracias, Jaime. Y, bueno, damos paso a Marc para continuar. Marc Badal, muchísimas gracias, Jaime. No sé si nos oyes. Te agradecemos mucho el esfuerzo, pero realmente es que no estábamos escuchándolo bien y, bueno, no tenía mucho sentido continuar, ¿no? Nos acompaña también Marc Badal, que es investigador independiente, trabaja en proyectos de dinamización agroecológica, tiene varias publicaciones sobre agroecología, soberanía alimentaria, la desarticulación del mundo campesino, cultura rural y territorio. Forma parte de Campoco Bulegoa, un obrador artesanal de pensamiento sobre lo rural, en su caserío del Pirineo Navarro, ¿no, Marc? Bienvenido. Y, bueno, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escucháis con el micro? Vale. Vale. Debo confesaros que llevo bastantes días o semanas bastante preocupado con este acto de ahora mismo, porque tenía la sensación de que, leyendo los correos que hemos intercambiado, con Benito, con María, la convocatoria de las jornadas, más ayer con lo que pudimos estar hablando, tenía la sensación de que poco podía aportar. Y vengo convencido de que, bueno, me temo que os voy a defraudar en mi intervención. Entonces, pensaba, bueno, como en principio tenía que ser el primero antes que Jaime, pero al final acabaré siendo el primero, pensaba que quizás lo único que podía plantearme hacer era ordenar las premisas que yo intuyo que deberíamos compartir o que intuyo que compartimos toda la gente que estamos aquí, entonces, como punto de arranque de estos dos días de debate. No sé si estoy en lo cierto de que compartimos estas premisas, pero bueno, ya lo veremos dentro de un rato. Entonces, antes de empezar, no sé si es necesario, pero lo voy a hacer, hoy y todo el rato voy a estar haciendo lo mismo. Intuyo que no es necesario decirlo, pero por si acaso lo voy a decir, que no tiene mucho sentido hablar de medio rural en singular, como una entidad abstracta, homogénea, uniforme, puesto que sabemos perfectamente que existen muchos medios rurales. Distintos, Jaime, de hecho, aquí, entrecortado, hemos podido escuchar un poco de él, a hacer una propuesta que suele hablar de los espacios periurbanos como aquellos lugares ya integrados o en proceso de integración al entramado de la ciudad dispersa contemporánea. Luego tendríamos los territorios que él denomina de naturaleza campesina, que podríamos entender como aquellos lugares donde la actividad agraria se ha caído del tren, de la modernización y de la industrialización, que no han sido capaces de mantener el pulso en esta huida hacia adelante, que plantea la artificialización de la actividad agraria, y que son territorios que en mayor o menor medida se ven sumidos en el abismo de la despoblación y que en mayor o menor medida se han convertido en zonas ajardinadas para el deleite del gusto cada vez más estandarizado regido por lo que podríamos llamar la nueva reedición del canon bucólico-pastoril, que en nuestro caso se expresa a través del turismo rural. Luego, por otro lado, Jaime habla, no recuerdo bien el concepto que utiliza, pero podríamos encontrar los distintos territorios rurales donde la actividad agraria sigue manteniendo el pulso, perdón, en estos de antes, los del abismo de la despoblación, los de que se han caído del tren, la actividad agraria sigue estando presente solo gracias al ingente caudal monetario que emana desde Bruselas y que sigue manteniendo algunas de las persianas abiertas en las explotaciones, sobre todo ganaderas. Y luego tenemos los distintos territorios rurales donde la actividad agraria sigue manteniendo el pulso, bien sea porque la especialización productiva a escala regional se ha decantado por mercancías que siguen siendo bien rentables en los mercados, como puede ser el vino o el aceite, bien sea porque a costa de reducir el número de explotaciones las que se quedan aumentan su escala, estoy pensando en las zonas del cereal, de la meseta, en zonas del monocultivo del mar de olivos de la Andalucía Oriental, etc. Entonces, tenemos distintas zonas donde, bueno, por supuesto las zonas de horticultura intensiva, las zonas donde se amontonan los pabellones concentracionarios de monogástricos, como en Lleida o en B y con otras zonas, etc. Entonces, hay en ese medio rural donde todavía la actividad agraria persiste o aguanta el tipo, digamos, otra cosa está por ver hasta cuándo lo va a hacer, tenemos realidades muy distintas. Y luego es cierto que también yo vivo en el Pleno Navarro, pero por cuestiones de trabajo me toca ir casi todas las semanas a Guipúzcoa y hay cosas que quizás es una excepción, que no tiene Parangón, yo apenas he viajado, pero quizás en Alemania o en algunas zonas pueda existir lo que ocurre ahí, que es lo que yo me encuentro todas las semanas cuando trabajo ahí con los agricultores, ganaderos, etc., que es un territorio aparentemente rural donde existen poblaciones netamente urbanas, fruto de la industrialización esta dispersa que ha habido en ese territorio, etc. O sea, hay un montón de realidades distintas que nos hace un poco, o sea, digamos que tiene muy poco sentido meter en un mismo saco, pero es cierto que inevitablemente todos caemos en la tentación de la generalización, ¿no? Y de hecho, no es que sea una tentación, sino también es una estricta necesidad, en el sentido de que si no nos valemos de la simplificación a la hora de enunciar las cosas, pues la comunicación sería imposible. Entonces, en esta tentación de la generalización, yo soy el primero que caigo en ella y algunas veces en algún texto o así he afirmado esto que digo de que se ha producido y se está produciendo una colonización de lo urbano en el conjunto del territorio, ¿no? Entonces, hay algunos elementos o algunas tendencias o algunos fenómenos que yo identifico. Es cierto que esto igual no es ni un análisis, es una aproximación de brocha gorda, luego habría, hoy no será el día que pueda bajar a matizar, pero sí que hay alguna serie de elementos que me permiten afirmar esto, ¿no? En el primer sentido, la dimensión económica, también entendido económico como ecológico, digamos, la desagradización en los territorios rurales nos conduce a distintos escenarios, pero en cualquier caso podríamos decir que el trabajo de la tierra está dejando de ser el eje sobre el que pivota todo lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo referencial, etcétera, ¿no? Y eso tiene distintas traducciones, pero sí que digamos esto, ¿no? Que el trabajo de la tierra deja de ocupar en cuestión de población activa agraria, de valor añadido, de presencia en lo cotidiano, en las familias, etcétera. Si a eso le juntamos que también muchas de las actividades complementarias que, digamos, que nutrían la economía no solo en el mundo campesino tradicional, sino también en este mundo que se suponía que iba a sustituirle, que era el que se basaba en lo que le llamaban la agricultura familiar, que también está en proceso de desintegración, pues las actividades complementarias a la actividad principal, es decir, pues los animales domésticos, la elaboración de transformados alimentarios en casa o la autoproducción de enseres o herramientas, etcétera, pues bueno, con la desagralización y el abandono progresivo de estas prácticas complementarias, lo que nos encontramos también dentro de la esfera económica sería, por el lado del consumo, una nueva realidad que esto sí que rompe un poco lo que hasta ahora, una de las cosas que hasta ahora podíamos utilizar para definir el medio rural, que eran unos espacios donde buena parte de los recursos materiales necesarios para mantener el funcionamiento del metabolismo social provenían del entorno más cercano. Entonces, este concepto histórico del interland que define la zona de influencia o la zona a partir de la cual una ciudad o un puerto se abastece de lo necesario carece ya absolutamente de sentido hoy en día, puesto que este interland equivale a la esfera actual del orbe, pues también podríamos decir que cada uno de nuestros pueblos o aldeas, por pequeñas que sean, también tienen un interland de escala planetaria. Y en ese contexto, en tanto consumidores y consumidoras, hemos incorporado lo que algunos hablan de la pérdida de las capacidades de los consumidores en conocer los procesos a través de los cuales se producen y transforman los alimentos que se llevan a la boca todos los días. Es decir, también en los pueblos más pequeños, yo vi en un pueblo de menos de 300 habitantes, donde la mitad vivimos en caseríos dispersos, pues digamos que uno de los puntos fuertes de encuentro en nuestra comarca con nuestros vecinos es el Carrefour o el Intermarche, ahí del otro lado de la frontera. Entonces, y también este tópico, cuando hablamos con gente que trabaja en la educación, que es el tópico este de que las criaturas creen que la leche sale y te atraviesa así, pues hablando con gente de la escuela de ahí, de cerca de, bueno, un pueblo cerca de Irati, decían que los mismos niños de la escuela rural del Valle de Ascoa no saben cómo se ordenan las ovejas en su valle. No sé, que este deskilling, ¿no?, que algunos llaman, ¿no?, de la pérdida de las capacidades, pues ya está plenamente integrado en nuestro contexto. Por otro lado, dejando esta dimensión más económica, otra de las rasgos que permite identificarnos claramente a la gente que vivimos en el medio rural es nuestra movilidad permanente. Hemos incorporado esto que hasta hace no sé cuánto se suponía que era eminentemente urbano, que es esto, ¿no?, un ajetreo, una… no sé, ¿no?, como… Sí, vale, muy bien. Pues esto, ¿no?, un constante desplazamiento del cual son especialmente víctimas, en muchos casos, las mujeres, ¿no?, que se ven obligadas a hacer los desplazamientos de los propios de la reproducción cotidiana y más en territorios marcadamente envejecidos donde las visitas a los médicos o el papeleo, etcétera, pues… y digamos que ese encuentro que sigue produciéndose, pero en la plaza del pueblo o en el camino que va de un caserío a otro, ¿no?, y que te quedas un rato charlando con el vecino se ha sustituido por el levantar la mano cuando estás en el volante, ¿no?, que cuando vamos conduciendo por nuestras carreteras estás todo el rato ahí como saludando a los que conoces y no tienes tiempo para pararte del coche, ¿no? Otra, digamos, de las señales, para mí, inequívocas, ¿no?, de que algo ha cambiado y de que lo urbano está permeando en el conjunto del territorio, lo digo un poco a modo de chiste, es una figura que utilizo algunas veces que es esta del flaner rural, ¿no?, es decir, esta figura del hombre, normalmente hombre, ¿no?, que hace unos cuantos años se daba a perder, ¿no?, por las calles de París para encontrarse con lo desconocido y con lo revelador a la vuelta de la esquina, pues digamos que hoy en día en nuestros pueblos encontramos una versión bastante más triste y mucho menos sugerente del flaner, pero sería, pues, gente ociosa, normalmente aburrida también, que sufre realmente muchas más dificultades para, pues eso, ¿no?, para encontrarse con algo estimulante a la vuelta de la esquina. Además, el número de obras es mucho más limitado, ¿no?, para poder estar ahí toda la mañana mirando, o etc., ¿no?, pues chavales en moto yendo para aquí y para allá, sobre todo la versión más extendida es la, los frecuentadores de la ruta del colesterol, ¿no?, que todo pueblo tiene su pequeña rutilla para que vayan a pasear, etc., ¿no? De hecho, hace unos meses hablaba con un amigo que es ganadero y agricultor ecológico de un pueblo de ahí cercano al nuestro, estaba indignado porque en su pueblo, que vivían unas 400 personas, habían decidido, además, no sé de qué forma, pero de forma participativa, obviamente había hecho una consulta de haber que hacer con, pues, un camino, ¿no?, que es precisamente la ruta del colesterol de ese pueblo y lo han emporranado o asfaltado un kilómetro de recorrido y el tío estaba que se acababa por las muelas porque decía, todas las pistas que nos suben a los comunales, ahí también hay campos de patata de siembra en los comunales, decían, las tenemos hechas ciscos, pero han asfaltado el kilómetro este que realmente, bueno, era una demanda, era un clamor popular, ¿no? Luego hay otro fenómeno que me llama mucho la atención que sería la aparición de algo que no había existido jamás en la historia de nuestros medios rurales que es la aparición de algo que se le viene a denominar con el concepto de naturaleza, ¿no? Esto Jaime lo explica y muchos otros también hemos insistido en esto de que la idea de un espacio ajeno o segregado de lo humano es algo totalmente absurdo, sobre todo en nuestro contexto territorial de Europa occidental, porque, vamos, eso podíamos trasladarlo a cualquier otro lado del planeta salvo, no sé, la Antártida o lo que sea. Entonces, realmente ha aparecido una naturaleza en nuestros pueblos y en el sentido de que ha aparecido una nueva relación con ese afuera cada vez más desconocido y existen alguna serie de pruebas de ellos, ¿no? Nosotros ahí, bueno, en toda la zona vascófona, digamos, al casco urbano se llama la calle, ¿no? Entonces, la gente que vive en la calle y la gente que vivimos en los caseríos, ¿no? La gente de la calle de nuestro pueblo no conocen los barrios de los caseríos, no han estado en su vida, gente de 40 o 50 años no han pisado nunca nuestro caserío o el de nuestros vecinos. Los topónimos, ¿no? Digamos, se van borrando esa seña de identidad que permitía saber inmediatamente si tú pertenecías o no al clan, digamos, ¿no? Pues se van como borrando de los mapas, ¿no? Los miles de topónimos, etcétera. Pues esta nueva relación donde también empiezan a aparecer en nuestra vecindad pues gente que sale con mallas y bastones, ¿no? A ejercitar el deporte o la bicicleta en montaña, etcétera. Es algo realmente, o sea, que no me refiero a los que vienen de Pamplona en nuestro caso así, sino nuestros vecinos, ¿no? Y luego, por último, para acabar con esta ristra, podríamos decir que la desnaturalización de la memoria colectiva de esa trama que sustentaba el sentir, ¿no? Y el existir en lo rural, pues a partir de su desintegración lo que emerge es una visión folclorizada de la propia cultura en el sentido no solo de que lo que en su día eran momentos clave del ciclo reproductivo anual. Estoy pensando en, o sea, pues en ciertos rituales, en ciertas prácticas que con el paso de los siglos se convierten en un, no sé, en un acto cultural, digamos, de autoconsumo para la propia comunidad que reforzaba eso. A lo largo de las últimas décadas se convierte en un acto de consumo para el visitante esporádico que nos viene a visitar ese domingo de Pascua que en nuestro pueblo son las danzas de los volantes que es el día del año en nuestro pueblo, digamos que esa folclorización también es internalizada por la propia gente que practica o que protagoniza esos actos. Y, de hecho, hay una frase que leí en un libro que es muy interesante que si algún día alguien le interesa lo voy a comentar que es un eslogan publicitario de hace unas décadas en Estados Unidos que era be a tourist in your own home, o sea, sea un turista en tu propio hogar y muchas veces tengo la sensación de que mis vecinos y mis vecinas se han convertido en turistas rurales en su propio pueblo. Y, por todo ello y otras razones que hoy no vamos a tener tiempo de entrar, pues no sé, a veces me ha dado por afirmar que podríamos decir que el medio rural se ha convertido en un espacio urbano marginal, marginal en el sentido de periférico porque está geográficamente en los márgenes, marginal en el sentido de lo deprimido, lo envejecido, lo desanimado, etcétera, y también marginal en algo que esto, bueno, voy lanzando cosas para el debate. Nosotros en casa muchas veces tenemos la sensación muy fuerte de habitar en un desierto cultural, ¿no? Por eso, fines de semana, o sea, días como estos, la conversación que teníamos ayer a la noche es algo que nos ayudan a estar a dos o tres semanas, venga ya, seguimos ahí aguantando, es una sensación muy fuerte y entonces, pues esto, entornos más o menos envilecidos, indignamente altivos a veces, etcétera. Entonces, soy consciente que muchas veces me pasa que la gente cuando, bueno, hoy os he metido una pildoría así bastante corta, pero imaginaos si he metido tres cuartos de hora en ese tono, la gente me suele echar en cara de que salen hechos ciscos, salen hechos polvos después de una charla de las mías y lo único que puedo decir es que, bueno, a mí no me impides, llevo veinte años viviendo en núcleos de montaña que habían estado abandonados, trabajando, o sea, ganando el dinero en procesos de acompañamiento a colectivos de productores, de grupos de consumo, de asociaciones que trabajan en el desarrollo rural con instituciones públicas también y digamos que no me impide hacer este análisis de la dureza de la realidad por seguir en la brecha y, por supuesto, el hecho de que a veces me dé por afirmar de que lo urbano ha colonizado con un conjunto del territorio no me impide y no nos debe y es algo que es evidente que sabéis que esto queda muy bien escrito en un papel o dicho en una charla como hoy pero que es evidente que es falso en el sentido que tenemos muy claras cuáles son las diferencias entre habitar en el centro de una gran ciudad o habitar en una aldea pequeña y eso no se nos olvida en ningún momento y me parece que es obvio y que no hace falta seguir por ahí, ¿no? pero, sí, estoy acabando ya recordar que habitar hoy en día en un pueblo o en una aldea o en un caserío es un acto que va contra el corriente y casi un acto de resistencia y no tanto por los que nos hemos ido de la ciudad a habitar ahí sino sobre todo por la gente que se ha quedado o que ha vuelto a sus lugares que es infinitamente más complicado que lo que a veces hacemos nosotros y nada y solo para terminar decir es cierto que somos conscientes de que todavía existe lo rural otra cosa es a ver que vamos intentando averiguar en qué está convertido esto pero quizás muchas veces ante lo que seguramente vamos a escuchar estos dos días me salen como dos alertas por un lado me salen me saldan todas las alarmas ante ciertos discursos que rozan o se adentran de lleno en las reivindicaciones desarrollistas y asistencialistas yo por ejemplo perdonadme y sé que esto no estaréis de acuerdo y es algo que lo voy a hacer un poco bruto para generar debate tampoco es que lo crea así pero es no dejo de asombrarme con el hecho de que cada vez que se habla de desarrollo rural y de propuestas y de futuro se habla de la banda ancha es como si nuestro futuro pendiera de un hilo literalmente que sin ese internet que va rápido y yo estoy convencido que al sector primario de las zonas más deprimidas es evidente que se tienen que poner las pilas con la comercialización el asociacionismo etcétera pero me parece que para la viabilidad de las explotaciones y del sector primario y de muchas otras cosas quizás no es eso solo lo que necesitamos y luego a la hora de reivindicar servicios etcétera ahí yo creo que hay un gran debate sobre qué posturas y qué discursos estamos afrontando y ya para cerrar me da mucho miedo y durante los últimos meses hemos tenido ejemplos muy claros sobre ello de que una vez derrumbado y arruinado el sustrato comunitario que sustentaba todo lo que ocurría pueden emerger y emergen los aromas más rancios de lo identitario en lo rural entonces todo lo otro lo dejamos para Muchísimas gracias Mark creo que se ha aportado muchas cosas para el debate muchos elementos muchas gracias Ahora también damos la bienvenida a Pedro Vicente director de Visiona es un programa cultural para fomentar la creación artística y el pensamiento de la Diputación de Huesca creemos también que puede aportar mucho hablando de la imagen del territorio de ese ir y venir y de la acción cultural de la necesidad también de compartir cultura en los territorios bienvenido Muchas gracias Adriana y muchas gracias Benito y todos vuestros equipos por organizar estos foros Yo antes de lo que voy a hacer es explicaros el programa Visiona que creo que comparte aunque en un primer momento podría parecer que es un poco tangencial yo creo que comparte muchas de las cosas y tanto es así que he hecho algunas notas de lo que se ha venido hablando para nosotros nosotros hablamos mucho de territorio pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María al final el mapa no es el territorio nosotros no trabajamos para el territorio trabajamos en el territorio nosotros necesitamos trabajar en la provincia de Bosca si la conocéis pues bueno es una provincia muy extensa es la sexta provincia más extensa de España y con unos índices demográficos pues muy bajos entonces el territorio para nosotros son las personas es lo que realmente nos importa también el programa está concebido para que sea un programa eminentemente cultural desde la educación nada dos cositas es un programa que organiza la Diputación Provincial de Huesca con el objetivo fundamental de fomentar apoyar difundir la creación artística y el pensamiento contemporáneo siempre en torno a la imagen la imagen entendida desde su más amplio espectro utilizamos siempre la educación y la participación ciudadana como estrategias para acercar esta reflexión y estas prácticas artísticas a los habitantes de Huesca y su provincia unos habitantes que por lo general no tienen acceso a grandes aunque tienen acceso a muchos eventos culturales porque es una provincia con muchísima actividad cultural pero no quizás a grandes eventos Visiona inevitablemente nace en un contexto muy determinado que es la provincia de Huesca que marcan su naturaleza y sus actividades y nuestro principal objetivo es llegar a aquellos ciudadanos que habitualmente no participan en eventos culturales y con la intención de fomentar la cultura visual y la educación visual bueno este es el equipo que somos parece que somos muchos pero en realidad somos uno y medio porque todos estamos con otras con otras mil cosas en la página web si buscáis Visiona Huesca os sale en primer lugar tenéis toda esta información tenemos tres ejes fundamentales que son creación y pensamiento formación, educación y participación y que se materializan en cinco tipos de acciones que son exposiciones un ciclo audiovisual formación y educación acciones concretas y una parte de publicaciones trabajamos con bloques temáticos porque para nosotros es muy importante tener un tema que no tengamos que explicar yo siempre digo lo mismo yo tengo que tener tengo que trabajar temas que no tenga que explicar a mi madre entonces en los primeros cinco años trabajamos el álbum de familia que era algo que no teníamos que explicar a nadie porque todo el mundo sabe lo que es todo el mundo tiene uno pero que nos permitía trabajar contenidos mucho más complejos como la memoria como la identidad como la extimidad como en fin un montón de cosas y ahora desde el 2018 hemos cambiado y estamos trabajando el concepto genérico del viaje en relación al territorio bueno esta me la voy a saltar de tal manera que la primera edición es un programa anual la primera edición fue la del año pasado que todavía estamos cerrando ahora que fue en torno a la despoblación la despoblación entendida como movimiento sobre todo siempre como digo desde el territorio y desde las personas entonces voy a voy a explicaros un poco las acciones que tenemos para que para que entendáis también un poco la filosofía que hay detrás hacemos una este año hemos hecho cuatro exposiciones de sala de lo que sería pues sala con pareja blanca con grandes nombres la de este año se llamó la memoria del territorio en la que bueno pues incorporamos siempre diferentes proyectos de arte contemporáneo y siempre con alguna parte de algún fondo local de algún archivo local generalmente de la fototeca provincial que tiene unos fondos unos fondos magníficos e intentamos que convivan siempre esos dos lenguajes también por una cuestión estratégica porque como nos dirigimos a un público muchas veces no especialista en arte contemporáneo las fotos de archivos siempre son un gran anzuelo para que la gente venga porque a la gente le gusta ver fotos antiguas porque se reconocen porque no tienen esos códigos que quizás el arte contemporáneo sí que tiene y es un poco la puerta de introducción para conseguir que vengan a la exposición pues ver fotos de archivo de los años 50 de Huesca de determinado sitio y luego poderles contar proyectos un poco más un poco más complejos como los que voy que no me voy a no me voy a detener en ellos como digo siempre es una parte muy importante la parte la parte local y la parte B y la parte educativa hacemos todas las semanas varias visitas guiadas talleres con niños talleres con familias talleres individuales es una parte muy importante en la que utilizamos para explicar esos diferentes códigos al final las diferentes maneras de ver la misma realidad que se usan en el arte contemporáneo la parte de publicaciones también es una parte muy importante estas son algunas de las publicaciones que hemos venido haciendo catálogos publicaciones más teóricas esta es la del año pasado la memoria del territorio el año pasado hicimos algunas exposiciones más una colaboración con el festival Barbastro Foto en Barbastro una exposición itinerante nosotros siempre intentamos que la gran exposición de sala de la diputación fragmentarla y generar expos itinerantes que luego itineran por la provincia de Huesca esta fue una de ellas que es un trabajo de Sixto Marín un arquitecto ostense de una catalogación de los pueblos que se han recuperado en Aragón en los últimos años se hizo una publicación y luego que es esta es un libro y luego hicimos una exposición itinerante cuando hacemos exposiciones itinerantes uno de los principales problemas es que la gran mayoría de los pueblos los pueblos pequeños que son los que nos interesan no tienen paredes para colgar cuadros entonces nos inventamos esta exposición que no necesita paredes para poderla para poderla llevar ¿vale? y estos son en algunos de los sitios como digo que va itinerando por la provincia la exposición otra de las exposiciones itinerantes de este año es en torno a los colonos a los pueblos de colonización en la provincia de Huesca que hay 14 que tuvimos tres miradas diferentes una desde el archivo con materiales audiovisuales del nodo material de archivo generado en los propios colonos en un programa educativo en las escuelas con niños esto es alguna de las cosas que hacían los niños eran pueblos sin identidad eran pueblos que nacían absolutamente de la nada entonces bueno era un trabajo en torno a la identidad y este año la hemos convertido en itinerante con un camión que tiene la diputación que utiliza a veces de oficina móvil que va por estos 14 pueblos y una semana en cada pueblo y transforma un poco el pueblo lo ponemos no siempre en la plaza porque a veces en la plaza no cabe pero bueno donde podemos y es una exposición con estas tres diferentes miradas donde se hacen proyecciones donde se hacen charlas donde aprovechamos para hacer algún concierto o alguna chocolatada lo que sea está siendo total el éxito de esto que en pueblos de estos pueblos son muy pequeñitos pueblos de 300 personas tenemos 500 visitas la gente repite no una vez sino varias veces también es verdad que estos pueblos que están muy cerca de Huesca y de Zaragoza tienen aunque viven 300 personas luego hay muchas casas de segunda residencia que los fines de semana no esta era un poco de hecho la idea el germen inicial de visión era esto un autobús un dispositivo móvil que fuera por diferentes lugares de la provincia y que transformara ese lugar llevando diferentes espacios culturales y estas son las proyecciones que se hacen dentro del trailer la parte de formación como he dicho es uno de los ejes fundamentales formación a todos los niveles hacemos todos los años un seminario en colaboración con la Menéndez Pelayo dentro de la escuela de verano de la Menéndez Pelayo en la sede de Pirineos de Huesca en la que traemos cada año dependiendo del tema que elegimos el año pasado fue como tenéis ahí entropías del capital degradación y potencia pues a los mayores expertos que podemos encontrar este año lo vamos a hacer sobre las fronteras y este por ejemplo es un encuentro mucho más académico que el resto en alguna de las fotos esto es otra iniciativa de formación que hicimos el año pasado que fueron diferentes rutas en autobús por diferentes sitios del territorio una ruta fue en torno a empresas y tecnologías que estaban revitalizando el territorio desde el territorio visitamos por ejemplo una empresa Tecnomolde que hace en Poliespan todos los decorados de Juegos de Tronos que hayáis visto todo está hecho en Loporzano un pueblecito a 10 kilómetros de Huesca una cosa increíble o sea algo que te lo cuentan y no te lo crees tiene 120 personas trabajando con impresoras 3D de Poliespan otra ruta fue visitar estudios de artistas que trabajan en la provincia o pueblos recuperados todas estas visitas guiadas por algún especialista en cada una de las materias estas son algunas de las fotos de este autobús en un pueblo de colonización en la iglesia pueblos recuperados y esta es la empresa de Tecnomolde donde hacen esto todo esto es Poliespan y estas también algunas de las visitas estudios de artista el estudio de Enrique Carbón fotógrafo un poco para dar a conocer todas esas industrias culturales a veces muy pequeñas que existen en la provincia y que no se conocen el año pasado también hicimos una jornada de formación de agentes locales de cultura de diferentes pueblos de 35 pueblos de la provincia que dinamizó el artista Albert Gussi en el que además de intentar dar un poquito de formación de qué estrategias se pueden aplicar o se pueden utilizar también intercambiar experiencias entre ellos y bueno algunas fotos de este encuentro y luego hicimos un ejemplo práctico de cómo revitalizar de cómo cambiar en este caso era Huesca capital cambiar la ciudad con algo tan simple como es una pelota de hinchable esto sí un poquito se acaba de escala y no os podéis imaginar cómo la ciudad se transformó en los 20 minutos que estuvimos con esta pelota jugando porque se trataba de jugar la gente se volvía absolutamente loca no los pequeños sino los mayores era una cosa increíble de cómo con un gesto muy simple transformas y generas dinámicas una parte audiovisual que también es muy importante el año pasado hicimos este ciclo que era una convocatoria de despoblados era un concurso audiovisual en el que diferentes artistas nos mandaron material seleccionamos y luego lo proyectamos en diferentes localidades de la provincia un ciclo más pensado que hicimos el año pasado que dividimos en tres secciones una era despoblación colonización y repoblación en despoblación pasamos el cielo gira de Mercedes que está por aquí y que continuaba con un debate esto siempre se hace una parte en Huesca y otra parte se hace por la provincia para nosotros la diferencia entre ciudad y rural no existe porque es que Huesca es tan rural como puede ser lo porzano intentamos que Huesca sea una de las poblaciones más donde hacemos diferentes cosas esto por ejemplo es Almudébar un pueblo de Huesca donde hicimos una y esto es creo que es hecho donde hicimos otra de las proyecciones otra cosa que hacemos es con institutos por diferentes pueblos de la provincia hacemos un día de cine que es un programa en el que se contextualiza una película se ve la película con 200 adolescentes y luego se trabaja un poco aquí tenéis alguna foto la parte de creación nos hemos ido saliendo un poco lo de la imagen que al principio parecía que fuera un programa de la imagen que parecía algo muy amplio se nos ha quedado pequeño entonces el año pasado empezamos un concurso de relatos relatos cortos sobre la despoblación que este año continuaremos hicimos unas acciones más performance en AINIELE que tienen el primer sábado de octubre conmemorando el viaje que hace el último habitante de AINIELE en la novela Lluvia Amarilla de Julia Mazares pues hay una asociación en Oliván este protagonista de la lluvia amarilla va de AINIELE a Oliván pues hay una asociación en Oliván que hacen esta marcha donde 300 personas hacen esa marcha a la inversa nosotros les propusimos aportar una parte de creación artística con Albert Gussien este es el previo a las 7 de la mañana a punto de salir en el que en la única ventana que queda en pie en AINIELE que es la ventana de la escuela instalamos una persiana mediterránea de estas que se enrollan de madera que era totalmente deslocalizada y descontextualizada porque no tiene primero ningún sentido en un pueblo abandonado y segundo instalar en el Pirineo una persiana de este tipo no es funcional pero era un gesto un poco metafórico y también una segunda pusimos esta cuerda la cuerda que sirve para subir y bajar la persiana pedimos a todo el mundo que fue a la marcha ya digo como 300 personas que trajeran un trocito de cuerda para unirlas todas y hacer una cuerda acabó siendo una cuerda de treinta y tantos metros de largo también como ese gesto de unir fuerzas y unir memorias y la segunda intervención que no tengo foto fue dar un cencerro a cada una de estas personas en esta marcha y durante las tres horas que duraba la marcha de subir y las dos y media de bajar fuimos escuchando el ruido que ya no se vuelve a escuchar en esos valles que es el ruido del ganado aquí tenéis algunas de estas imágenes en esa parte contemporánea este año encargamos al colectivo no foto un colectivo de fotógrafos lamentablemente desaparecido hace seis meses de Madrid pero que era bueno pues como el gran la parte visible de esta nueva fotografía documental de la que se habla mucho en el mundo del arte contemporáneo pues les encargamos de hacer una revisitación de esos pueblos de colonización desde su desde su mirada entonces bueno hicieron un trabajo muy centrado en las personas sobre todo en la memoria y ese trabajo acabó siendo un periódico imprimimos tantos ejemplares como habitantes había en los pueblos de colonización para asegurarnos de que todo el mundo cada habitante tuviera su propia exposición el periódico era una exposición en sí misma se podía desplegar y si uno quería se lo podía poner en casa y más allá hicimos también una pequeña inauguración en las casas de cultura de todos estos pueblecitos en los que fue itinerando esta exposición para nosotros es muy importante hacer cosas de arte contemporáneo en mayúscula pero que luego llegar a todas estas personas del territorio y creo que esta es el último la última acción Album de Huesca que es una intención de hacer un archivo colectivo de la memoria de todos los habitantes de Huesca entonces es una convocatoria abierta mediante una página web en la que todo el mundo no solo habitantes sino personas que tengan alguna relación con Huesca o la hayan tenido puedan compartir sus memorias al final es un archivo colectivo en el que vamos etiquetando para nosotros es muy importante además de subir la foto que nos cuenten por qué esa foto es importante el año pasado pedimos que subieran la foto más importante de su Album de Familia y más importante que la foto como digo era el por qué para darle esa parte de reflexión y mucha gente nos decía es que es muy no sé no subo porque no sé cuál subir y era exactamente lo que queríamos generar esa reflexión en aquel caso en torno a la memoria y ahora con esta otra parte en torno al viaje y estas son algunas de las fotos con algunas de las cosas y ya está ha ido un poco acelerado pero te he estado en tiempo gracias muchas gracias y bueno ahora para abrir el debate a mí me gustaría lanzar una pregunta que se ha abierto también al público y luego invitaros a que participéis no solamente con preguntas sino también con algún pequeño comentario reflexión como queráis a mí me preocupa personalmente cuando se habla de desarrollo rural cuando se habla ahora de la España vacía o vaciada cómo se cosifica a las personas para que formemos parte de escenarios muchas veces de ese ocio de esa identidad estática y hay personas que cada vez yo creo que somos más que venimos de realidades híbridas de entornos rurales o urbanos tenemos una diversidad de actividades que tampoco se pueden enmarcar de forma rígida en un solo modelo y muchas veces yo creo que se vive un poquitín desde el medio rural como una especie de cosificación de utilización también de los propios habitantes del territorio qué os parece y si vosotros en las actividades o proyectos que proponéis hay realmente una implicación de las personas y una capacidad también de que ellos puedan autogestionar para realmente conseguir resultados es una palabra que no me gusta pero realmente conseguir vínculos a medio y largo plazo que no sea algo que no deja un pozo que no genera esa idea de lo común que muchas veces también de forma idílica vamos a encontrar en lo rural a mí personalmente me preocupa muchísimo yo de hecho intentamos en todo lo que hacemos evidentemente hay cosas con las que no puedes quizás también porque tienen otro enfoque y otro público pero en todo lo que podemos intentamos que haya la mayor participación posible con todo lo que eso luego acarrea de todas las dificultades logísticas yo de hecho lo que pasa que no me dejan porque al final hay una institución detrás que quiere de alguna manera una cierta rentabilidad el dinero que se gasta pero yo no tendría para mí el visión ideal sería ese visión en el que no habría resultados no habría nada visible no habría exposiciones no habría publicaciones no habría libros no habría sería trabajar con la gente ir un día a un pueblo de 40 habitantes y tomar un café y hablar de cosas lo que pasa es que al final tienes que hacer una expo de sala con un catálogo de tapadura y tienes que hacer un seminario en el que tiene que salir en medios porque bueno es verdad que luego también hay esa otra parte de comunicación que también esa comunicación se genera en formación pero para mí yo personalmente me preocupa mucho esa utilización de la gente y cuando hacemos algunas cosas por ejemplo con esto de AINIE que ha sido quizás a nivel participativo lo más grande que hemos hecho me preocupaba mucho que ninguna de las 300 y pico personas que participaban en esa marcha pensara que estábamos de alguna manera capitalizando utilizando o usando algo que viene desarrollándose hace 11 años y que nosotros llegábamos los artistas los de la culturilla a decir aquí nos preocupó tuvimos la suerte de contar con Albert Gussi que también está muy sensibilizado en ese tema y tuvimos muchas reuniones e intentamos ser o sea tener un perfil muy bajo y ser a nivel institucional muy invisibles a mí lo que me importaba es que hacer pensar a esas 300 personas en lo que significa que lo que estamos haciendo más allá de pasar un buen día en el campo y más allá de rememorar pero pensar y discutir un poco sobre el entorno de la memoria la identidad colectiva y qué pasa con esa identidad colectiva que se generó y que ahora se ha abandonado y dónde reside y un poco ese pequeños pequeños grupos evidentemente luego pues bueno esta pieza por ejemplo no lo he dicho pero esta pieza se convirtió en una pieza de sala en una proyección pues hicimos unas grabaciones pero bueno esa parte yo siempre para mí siempre es bastante bastante peliaguda el ver cómo gestionar el respetar ¿sabes? que no vienes tú porque de la capital porque bueno antes he dicho no hay no hay no hay diferencia entre la ciudad y lo rural bueno claro sí que la hay sobre todo para el que vive en un pueblo que vienes de Huesca y sobre todo no de Huesca vienes de la diputación que ya es como hostia vienes de la diputación de la institución claro y la diputación además supongo que no serías parecido tiene un peso tan importante en la provincia en la vida de la gente la biblioteca la tienen por la diputación los bomberos los tienen por la diputación las o sea no tiene yo creo que son provincias en las que tiene mucho sentido que existan esas instituciones entonces claro es muchas veces yo he visto de verdad cuando empezamos esto de colonización y yo fue cuando me di cuenta ibas a hablar con fuimos al primer pueblo a San Jorge el primer pueblo de colonización un pueblo pequeñito hablas con Alguacil y le dices yo no trabajo en la diputación yo no soy yo soy independiente y le dices que vienes de la diputación y cuando ves como se le cambia la cara entonces te das cuenta de la influencia y de como se pueden modificar las cosas en lo que decías se puede cosificar se puede capitalizar ¿tenéis preguntas? que seguro que sí por ahí hola lo primero lo primero felicitaros a los tres ponentes incluido el ponente fallido y a la moderadora me interesa preguntar a Marc y a María por vuestro caso concreto parece que yo creo que Marc lo ha explicado muy bien la situación en la que parece como que al medio rural se le ha sustraído de digamos de su sentido económico en cuanto a capacidad productiva capacidad de poder articular en torno al desarrollo de una actividad una serie de vidas personales familiares en común etcétera etcétera parece como que que al medio rural en estos fenómenos de globalización y de capitalismo global pues hay lógicas completamente locas que hacen que que estos territorios muy apegados a la a la relación con la tierra con el color natural con lo que con el medio de repente pierden esa especie de de sentido ¿no? y luego por otro lado primero es como que que son medios estos medios rurales pierden su sentido económico por un lado y por otro lado están bombardeados culturalmente por relatos producidos desde contextos culturales eminentemente urbanos que chocan y que son posiblemente la causa en la que poco a poco a través de medios de comunicación cultura audiovisual etcétera etcétera incluso las personas que viven en los medios van poco a poco olvidando esa otra cultura de conocimiento de relación con el propio medio yo esto lo digo porque ese fenómeno que la ciudad es total y de hecho muchas veces no son tan homogéneas las ciudades entre sí que de igual la ciudad en la que vive parece como que el medio rural todavía tiene capacidad para seguir generando una resistencia porque todavía expone a la persona a lo concreto y a lo localizado entonces creo bueno mar creo que sobre todo ha incidido mucho en las cuestiones digamos de carácter negativa entre comillas o de amenazas del medio y de fenómenos que se están produciendo en un sentido negativo pero me gustaría preguntaros en vuestra experiencia que de positivo tiene precisamente como posibilidad de construir un relato de resistencia es decir es posible o no es posible o esto también forma parte de una visión idílica adánica urbanista de pensar que en el campo todavía es posible resistir cierta inercia global bueno yo soy muy optimista eso de de entrada es verdad que el entorno el medio y las circunstancias son completamente adversas en muchos sentidos creo que siempre hay vías y que siempre hay grietas para romper ciertos mecanismos de un sistema que nos está machacando en las ciudades y en los pueblos también mis vecinos compran por Abazón y vivo en un pueblo de 180 habitantes es decir estas dinámicas ya están y media comarca depende de una fábrica que es de los chinos o de los brasileños ahora porque la han vendido mil veces es verdad que a mí por ejemplo como algo positivo a mí desde el año 2005 estoy en el medio rural como productora agroecológica de una ganadería de vacas a mí me ha ofrecido entender los ritmos y los tiempos de la vida de otra manera con una visión mucho más pragmática que yo que vengo de las ciencias sociales y también de ser una gran lectora de filosofía muchas veces ayer lo comentábamos yo vengo con todas mis ideas y todos mis proyectos y todas mis teorías y Lucio que está ahí sentado que es mi pareja me dice pero que es que la majita o la paloma no han parido es decir hay una realidad de la tierra que es la que es y es un principio de realidad que yo creo que el medio rural te sitúa drásticamente en ella depende del tiempo del clima de si nieva de si este año hay sequía de si no la hay en este sentido creo que es algo positivo que te hace sobre todo reflexionar nosotros intentamos desde los espacios de lo común de los comunales porque nosotros nuestro ganado también pasta en terrenos comunales intentamos con más o menos éxito recuperar formas comunes de gobernanza a través de pequeñas cooperativas incluso informales donde nos intentamos poner de acuerdo para recuperar un mundo que muchas veces sí que añoramos de poder hacer las cosas por ese bien común esa especie de lugar que nunca llega pero es muy complicado y creo que además es un esfuerzo diario que muchas veces te da muchas alegrías pero también te da lógicamente penas pero yo sí que creo que puede haber vías para hacer siempre grietas a un sistema que nos machaca que no pone a las personas en el centro yo creo que sí se puede a mí es que lo del futuro me cuesta mucho o sea me pierdo mucho por lo del futuro entonces no sé es evidente que hay un montón de pequeñísimos actos de resistencia cotidiana desde lo agroecológico desde lo más cotidiano aparte y tal pero yo insisto que hay que diferenciar entre lo rural y lo agrario que deberían no diferenciarse pero es que tenemos que diferenciarlo hoy en día porque las cosas que decías las dice una ganadera no una vecina de una aldea pero bueno y luego la cosa es yo la sensación que tengo es que hay ciertos procesos que nos sobrepasan pero no solo a las pequeñas ganaderas ecológicas o a los dinamizadores agroecológicos de no sé dónde sino al propio ministerio o a la propia Unión Europea no sé cómo decir entonces desde lo político desde lo económico desde lo social hay tendencias que yo creo que se escapan a todo el mundo entonces frente a eso yo no sé a veces un texto decía ¿no? de que nuestra enmienda a la totalidad al sistema agroalimentario actual vamos o sea que decir el propio devenir de los acontecimientos nos va a arrollar y se va a dar cuenta de que estábamos ahí haciéndole una enmienda a la totalidad digamos ahora eso ya te digo yo qué va a pasar es que no me interesa mucho en realidad lo que me interesa es lo que está pasando hoy en día y ya para igual aterrizar un poco en lo de estos dos días desde lo cultural ¿no? enlazando con la pregunta que antes hacía es evidente que hasta la expresión mayoritaria de lo cultural en relación al medio rural ha sido lo rural como un objeto como un objeto para manipularlo en un ejercicio de ventriloquía donde el rural o lo rural movía la boca y el de turno normalmente un hombre varón, blanco de cierta clase social de cierto nivel educativo lo que sea pues hablaba a través de en un monólogo autorreferencial es cierto que existen otras formas de relación entre lo cultural entendido como producción cultural se me entienda ¿no? cuando digo esto no la dimensión antropológica sino lo que nos ocupa estos días y el entorno rural podemos pensar en lo rural como un espacio de producción y entonces lo rural como un escenario donde ocurren eventos festivales etcétera y luego existe otra dimensión que quizás a mí es de las que me parece más interesante que es el rural como sujeto digamos entonces todas estas dimensiones son interesantes tienen su potencial transformador desde lo demográfico a lo económico a lo de activar situaciones nuevas que puedan ir avanzando hacia posibles hipotéticos escenarios más amables y yo creo que la cuestión es ver analizar ¿no? yo esto lo hablo muy desde desconocimiento la sensación que tengo es decir bueno vamos a ver a revisar sinceramente y honestamente qué es lo que estamos haciendo y en qué medida estamos logrando ciertos objetivos o ciertas no sé cómo decir ¿no? labrando ciertos caminos hacia donde nos gustaría y ser honestos a reconocer las cosas que no logramos con nuestras intervenciones yo por matizar mientras preguntan nosotros no hacemos no hacemos nunca nada sin el o sea cuando vamos a hacer algo o hacemos por ejemplo un ciclo de cine en Voltaña no lo hacemos sin el agente local que nos dice cuándo, cómo a qué hora si tiene que ser un lunes si tiene que ser un domingo si tiene que ser a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde o sea porque claro desde el absoluto desconocimiento siempre que hacemos algo fuera de la ciudad siempre tenemos o el agente de desarrollo local o el concejal o quien sea o una persona que dinamiza quien sea que es quien nos hace de mediación con esa comunidad bueno yo un breve comentario también a ver cómo lo veis yo entiendo muy bien cuando Marc lleva mucho tiempo diciendo la cuestión un poco de esta unificación de ciertas lógicas pero quizá en este punto lo más interesante es entrarse en las diferencias en los términos en que se planteaban yo creo que desde luego la gente o los grupos o los colectivos que se dedican todavía a labores productivas tienen una experiencia vital diferente y yo creo que eso es bastante importante por cómo marca su apuesta vital su manera de estar en el mundo su relación incluso con el resto de ese mundo creo que también hay una experiencia diferencial no tanto por lo rural sino por lo marginal del mero habitante de las periferias que yo incluso viviendo en un pueblo residencial donde he crecido ya lo he vivido que no es lo mismo y es importante porque yo creo que eso hay que ponerlo ahí pero la que más me interesa también porque está conectada con lo metabólico es la manera en la que los habitantes y las personas que viven en estas periferias tienen por acción u omisión un papel presente muy importante que es la de la custodia del territorio o sea en los horizontes extractivistas a nivel mundial que a día de hoy ya llegan también a nuestro territorio en donde básicamente lo que nos rodea a nivel humano y a nivel natural se convierte digamos en una posibilidad de un sufructo de dinámicas extractivistas de cuerpos y de territorio las personas que están situadas ahí tienen un papel clave político a día de hoy y yo creo que eso es muy importante porque ese papel solamente lo puede tener o de manera mayoritaria lo puede tener la gente que se sitúa allí y está digamos en la propia relación que podamos tener tanto dentro de la ciudad pero sobre todo de los habitantes que hay allí con el territorio y con los cuerpos que hay allí hay un desafío fundamental ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir apostando por el extractivismo la masificación y por la intensificación o vamos a apostar por otra cosa? ya por no hablar de si vamos a apostar por una terciarización de también esas economías o por una primarización que yo de eso luego hablaré un pelín pero esa diferencia me parece clave actual y políticamente no como una cuestión futura en relación a esto o sea bueno hemos vivido en primera persona algo francamente inesperado hasta hace unos pocos años que ha sido como este boom editorial ruralizante o como le queramos llamar que a mí me ha sorprendido brutalmente porque es o sea hay gente desde los sindicatos agrarios desde las administraciones públicas desde los movimientos agroecológicos etcétera que unos llevamos 20 otros lleváis 40 otros llevan 60 años con esto ahora de repente parece que el mundo de la cultura con perdón o con respeto se ha caído de la parra y entonces ahora ha descubierto bueno como un filón como mínimo de ventas editoriales etcétera con todo esto de la España vaciada o la España vacía a mí siempre siempre ha hecho de menos el hecho de que se vincule que lo que está ocurriendo en nuestros territorios tiene bastante que ver con lo que encontramos cuando abrimos el frigorífico de cualquiera de nosotros habitemos donde sea que habitemos es decir con lo del sistema alimentario esto lo digo porque en relación a lo que decías Jaime lo ha metido en esa diapositiva y lo ha escrito en varios libros y como tanta otra gente es como esta doble tendencia a nivel de traducción territorial de las dinámicas económicas globales que serían los territorios que se abandonan y por eso él en esa foto que salía a unas bordas y él decía esto es un paisaje netamente contemporáneo de la sociedad industrial que es la escena de la matorrealización de los pastos de altura del abandono de las tierras marginales que no son competitivas que no salen los números cultivar esas tierras o cuidarlas y por otro lado lo que siempre se suele olvidar en este tipo de foros es lo que ocurre en la España no vaciada que es vaciada de agricultores y agricultoras porque aunque la actividad agraria sigue aguantando el pulso el número de explotaciones no hace más que vamos que ir hacia abajo constantemente y vaciada de muchas otras cosas pero ahí el fenómeno no es el de la silvestrización o abandono digamos lo de las tierras homeless digamos que se han quedado sin ese hogar que les daba cobijo en todos los sentidos y es el de la artificialización extrema que nos puede que nos está conduciendo a a unas posibilidades en el aspecto ecológico es decir también en el aspecto productivo de unos límites muy claros a a la producción alimentaria entonces y eso siempre como que echo mucho de menos el vínculo entre porque al final es cierto que desde la cultura desde muchos ámbitos debemos trabajar por tal pero se tiende a no poner en el plano que yo creo que debería ponerse el hecho de que aquí todo pasa por lo que estamos comiendo todos los días o ciertas materias primas que también utilizamos que se producen en el sector primario que hacer la compra es una decisión política que yo siempre digo aunque parezca que que haya que ir a otros sitios luego hablar de cosas grandes hacer la compra es una decisión política que tomamos todos los días ¿no? Benito ¿qué es? Sí, yo también os quería preguntar por cambiar un poco el punto de vista ¿cómo poder vivir hoy una ruralidad efectiva comprometida participada también ¿no? por ciudadanos que quieren llevar esos modos de vida hoy a la ciudad porque los han vivido o porque tienen la memoria de ellos ¿no? es una pregunta que os quería también ¿eh? plantear a los tres el que quiera María quizá tú que has hablado menos Bueno ¿cómo llevarla a la ciudad el modo? Bueno pues esa idea de ruralidad ¿no? esa idea de espacios comunitarios esa idea de Yo lo que hago siempre es traerme a la gente al campo entonces les invito a casa a comer hacemos que nosotros antes ayer lo comentábamos hacíamos encuentros a mantel puesto que creo que es una forma del saber popular porque antes no me quería ir y sé que hay poco tiempo sin decir algo respecto a las formas más rígidas de conocimiento más de la academia frente a los saberes populares que muchas veces parecen como más invisibles ¿no? y yo creo que a la gente cuando se la lleva a un entorno creo que hay que explicarles muchas cosas ¿no? para que las entiendan de otra manera y explicarlas que las propias personas las expliquen desde sus propios lenguajes y experiencias yo no creo que haya tanto como que traducir continuamente lo que está pasando y convertirse en intermediarios sino también dejar que la gente vea lo que hay que mi vecina compra por Amazon que siempre insisto con esto en ese sentido antes marca apuntaba muy bien que no es lo mismo lo rural que lo agrario ¿no? o sea es decir lo mejor es llevar a la gente allí y que vean lo que estás haciendo nosotros desde la asociación que es como trabajamos desde una asociación sin ánimo de lucro sí que llevamos desde el año 96 pues intentando cambiar ciertas dinámicas pero bueno al final tiene que haber también una voluntad de querer escuchar de que ese consumidor urbanita quiera escuchar los procesos ¿no? yo creo que la importancia está no tanto en los resultados como en los procesos yo perdonaré muy breve o sea muchas veces o sea me encuentro ante esa disyuntiva ¿no? y me acuerdo que tenía un lunes una charla en Pamplona y el sábado anterior tenemos una mesa redonda en un pueblito de ahí arriba y a un ganadero que bueno sindicalista un tío que bueno en fin de un discurso que nos da unas cuantas vueltas a cualquiera de los que estemos aquí etcétera decía mira Fermín tengo que ir el lunes a Pamplona a presentar el libro este y tal y me decía sí sí tienes que bajar hay que contarles y tal entonces siempre yo al menos me encuentro decir vale es evidente que tenemos que bajar nuestras realidades digamos o visibilidades de hecho yo buena parte de los trabajos que me dan dinero tienen que ver con esto ¿no? de sensibilización formación divulgación todo esto pero nunca puedo evitar sentir el hecho de de que me estoy convirtiendo por un rato en una especie de no sé cómo decir de monigote de feria que está distrayendo a la audiencia y es gente con todas las buenas intenciones llenas de ilusiones de verdad lo digo gente con la que llevo muy bien pero a las que les estoy contando cómo reproducir semillas en tu huerta o este tipo de cosas que me tocan hacer en mis trabajos y ves eso y dices esto realmente estamos logrando en el sentido de la sensibilización y la formación no más allá y tengo muchas dudas y esta sensación que tengo me molesta mucho y recuerdo que con María a veces sueles comentar que dices joder mis presentaciones al final en vez de estar hablando de mi libro acabamos hablando del campo y yo también me siento así pero ahora mismo andamos con un proyecto que amablemente nos obligan a llevar a la sala de Bilbao de Azkuna Centroa algo de lo que estamos haciendo fuera de allá en nuestro territorio y en otros de La Rioja y yo vamos vamos a organizar un evento en octubre y recordando tus palabras yo para ese día mi premisa era yo no quiero hablar del campo en Azkuna Centroa en el mitad lo que quiero hablar es qué nos pasa a los urbanitas de hoy en día con lo natural o con lo real si eso es lo que me interesa de verdad porque es cierto que ha cambiado algo o esa es la sensación que da que en los últimos años y tenemos elementos claros como el boom del turismo rural de los 90 ahora digamos llega al desembarco del aparato cultural a todo esto pues entonces bueno es una oportunidad es evidente pero a mí lo que me interesa realmente es intentar entender por qué esto no ocurría en los años 80 o en los 90 y ocurre ahora cuando el mundo a mí no me parece que sea tan distinto a mí es ahí es lo que me interesa y luego tengo una cosa que antes de acabar me gustaría decir pero no sé cuando cuando acabemos bueno yo quería decir antes de que lo digas yo quería decir que nosotros estas rutas que hicimos este año precisamente tenían ese objetivo y era lo que decía María el llevar a la gente básicamente era llevar a la gente de la ciudad fuera de la ciudad y enseñarles otras realidades yo antes la directora general de cultura de Castilla y León ha hecho una extensa lista de programas culturales que ocurren en esta región lo mismo pasa en Huesca en Huesca tenemos el festival de cine más pequeño del mundo en Aineto que es un pueblecito prácticamente abandonado que se transforma espectacularmente que está abandonado tenemos el festival de cine etnográfico cine documental etnográfico en Voltaña el festival de Espiello que también que trae a miles de personas de todo el mundo entonces yo creo que eso son que también desde la cultura y Aineto es un gran ejemplo de como un pueblo que está abandonado que tiene una casa que han rehabilitado como casa rural y tienen tanto problema que están muriendo de éxito el año pasado nos contaban que habían tenido 5 kilómetros de fila de coches aparcados en la pista forestal y no saben cómo gestionarlo porque no está preparada la pista forestal para tener 5 kilómetros ¿por qué? porque todo el mundo quiere subir con coche o en Espiello que también están muriendo de éxito están empezando a pensar en cobrar entrada para filtrar y que no vaya tanta gente a Voltaña un marzo un martes de marzo entonces yo creo que también hay muchos en muchísimas provincias en muchísimos sitios iniciativas culturales que están generando esa ruta inversa bueno si os parece la última pregunta si os parece no sé quién iba en orden aquí el señor iba a hacer una bueno una pregunta yo sí que soy urbanita recién llegado al mundo rural hace dos años bueno lo conoce soy mallorquín viviendo en medio rural asturiano y nada que ver eso de España vacía en Mallorca eso es imposible eso lo digo ya pero en el medio rural sí que hay una de las cosas de la banda ya tiene que llegar al medio rural o no depende yo necesitaba la banda rural para poder vivir en la banda rural porque trabajo atrás de internet esos nuevos pobladores la figura de mi izquierda con el acropolitano estas nuevas etiquetas a esos nuevos contextos nuevos escenarios llámalo no sé tipificación pero ¿cuánto espacio hay para esas nuevas narrativas? tanto para las personas que vienen de la ciudad al mundo rural yo venía con una lista de prejuicios ¿no? de ostras ¿qué opciones tengo? ¿no? lista de pros y contras y era mucho más larga a veces la sensación de contras pero cuando he llegado al medio rural después de dos años lo he quitado como idiota no he ido borrando y cuando vuelvo a la ciudad y se lo cuento a la gente y hago esa cultura de ostras es que vuelvo fijaos que en el medio rural no se está tan mal pero no lo digas muy alto la sensación era que te pegaban la palmarita en la espalda como el pésame hostia te has ido a vivir al pueblo lo siento mucho ¿no? ¿cómo podemos cambiar esas narrativas y hacerlas más atrayentes tanto para el urbanita que quiere acercarse al pueblo y el rural que quiere ir a la ciudad sin perder su esencia porque también a veces pasa eso ¿no? muy brevemente ¿no? 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 bueno yo por decirte algo creo que hay que entender las cosas como realidades complejas e híbridas ¿no? yo no creo que esté lo rural y lo urbano como algo que tenga que ser antagónico o dicotómico ¿no? o sea yo creo que hay que entenderlo como realidades mestizas donde donde bueno pues la gente tiene sus narrativas y luego hay muchos discursos también de poder muy interiorizados que se trasladan continuamente ¿no? y que ejercen una violencia ayer lo comentábamos también o sea yo soy mujer de ciudad con estudios superiores estoy entre ganaderos y soy la lista y estoy aquí soy la que tiene vacas es decir los discursos de poder invisible están todo el rato y siempre bueno generaron narrativas yo creo que no sé si es necesario y luego por último a mí me parece también que los pueblos estén como están y que no vengan masas de gente a colonizarlos también está bien o sea yo estoy muy tranquila donde estoy y tampoco tengo ningún especial interés de que vengan de determinada manera porque yo creo que siempre está en las formas de venir ¿no? o de llegar o de hacer y bueno igual por la hora no sé Benito si Mar quería comentar la cosa yo creo que en eso estamos aquí ¿no? y todos los días en cómo buscar esto y en relación a las relaciones de poder ocultas es lo que quería decir antes que simplemente como algo que lanzo para estos dos días o de aquí en adelante sería me interesa y me preocupo bastante el rol que los agentes culturales sobre todo en los casos de proyectos que buscan explícitamente a través de las herramientas culturales una dinamización o un trabajo de intervención social digamos ¿no? como proceso no tanto los eventos o así sino estos tipos de proyectos que son los que más me interesan el rol que asumimos las personas que lideran esto en agroecología en académica se habla del diálogo de saberes entre el conocimiento científico y el agronómico y el conocimiento campesino tradicional ¿no? y se supone que de la síntesis de estas dos de estas órbidas de conocimiento surge una síntesis interesante en la que trabajamos hay una mujer chilena que a mí me interesa bueno me gusta bastante lo que escribe se llama Camila Montesinos y ella en el año 2000 ya comentaba tuvo una discusión bastante enconada con uno de los capos de la agroecología que es Miguel Ángel Altieri y en uno de sus artículos ella decía mucho cuidado que este diálogo de saberes no se convierta en una validación científica del conocimiento campesino es decir el científico llega aquí y dice sí es cierto he estudiado tus prácticas tus técnicas agronómicas y en efecto pues esta asociación de cultivos en realidad hay estas moléculas que tal y funciona le vengo a validar esa práctica tradicional pues yo esto lo traslado a nuestro terreno que no he destacado y decía yo me digo a mí mismo cuidado porque estos que fácilmente nos autoerigimos o nos nombran como mediadores traductores etcétera etcétera no estemos validando y siendo legitimadores de lo que se supone que ya debería bueno lo que se supone que no pues esto pues esto muchas gracias yo os voy a pedir que os voy a pedir que nos levantéis durante dos o tres minutos más porque bueno en parte de compensar la desconexión que le hemos aplicado a Jaime pues queremos presentar hoy en primicia como sorpresa también ¿no? en un proyecto que llevamos trabajando estos dos últimos tres meses que es una cartografía de proyectos en el medio rural o que trabajan con esa noción de ruralidad que aquí hoy estos días vamos a pensar y bueno es una cartografía que está en proceso de construcción la hemos ido pues digamos formalizando o cumplimentando con diversos proyectos que ya han pasado tanto por el foro de cultura y ruralidades como por el propio encuentro de cultura y ciudadanía porque en cultura y ciudadanía desde el primer año desde la primera edición nos parecía fundamental ¿no? integrar esas dos realidades el campo y la ciudad y bueno nos dimos cuenta también desde el principio que era fundamental ¿no? había proyectos de una excelencia increíble en todo el territorio y bueno queríamos aprovechar este foro pues para presentar esta herramienta que ya está disponible en nuestra página web insisto es una herramienta en construcción donde bueno aplicamos tres o cuatro premisas para seleccionar cualitativamente los proyectos tampoco queremos que sea una herramienta basada en criterios puramente cuantitativos sino que en primer lugar respondan las premisas programáticas de cultura y ciudadanía la participación o el impacto social profundo a largo plazo es un criterio también la experimentación la innovación la actualización de esos imaginarios asociados al medio rural o trabajar con la noción de ruralidad también desde las propias ciudades hay proyectos que están en ciudades en capitales en Madrid en algún otro sitio y bueno queríamos compartir con vosotros esta herramienta que la utilicéis es una herramienta también hecha para el sector para que podáis también ver qué están haciendo otros poderla seguir desarrollando que vaya creciendo y bueno tenéis un formulario online en la página web del ministerio para bueno darnos a conocer vuestro proyecto y ver que veamos también con el equipo de cultura y ciudadanía si podemos incluiros ahí eso en cuanto a bueno la cartografía y también por último estamos trabajando en una publicación que es una especie de manual guía para desarrollo de proyectos culturales del medio rural que esperamos publicar en los próximos meses ya casi tenemos todos los borradores y nos falta pues la revisión la edición final insisto es otra nueva herramienta que va a complementar también esta que os presentamos y nada más yo por mi parte si creéis vamos al café y continuamos ahí también charlando y conociéndonos gracias 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 Gracias.